¡Qué bonito se ve este mundo con mucho, mucho dinero! Y en realidad millones de hombres en las calles se mueren de hambre Y en realidad millones de hombres en las calles se mueren de asco Injusticia judicial, diferencia social Injusticia judicial, diferencia Un juez tiene el poder de hacer lo que quiera consigo Tu vida está en sus manos ¿Qué se puede despegar de esta puta sociedad? Votando a políticos nada pueden solucionar ¿Qué se puede despegar de esta puta sociedad? Votando a políticos nada pueden solucionar Un pobre, dos besos en la carne Un hacerse, un tirón de bolso Delincuentes, un pix para reparo ¿Qué se puede despegar? ¿Qué se puede despegar? ¿Qué se puede despegar? Injusticia judicial, injusticia judicial, injusticia judicial Un juez tiene el poder de hacer lo que quiera contigo Tu vida está en sus manos ¿Qué se puede despegar de esta puta sociedad? ¿Qué se puede despegar? ¿Qué se puede despegar? ¿Qué se puede despegar? Diferencia social